Te pido perdón, no te perdí por no creer Yo no perdonaste pero no piensas en volver Te pido perdón, no sabía qué hacer Todo me preocupaba, no te quería perder De ti no dudaba, solo que yo no confiaba En aquel cabrón que detrás de ti ya andaba Misma pregunta, por si la respuesta cambia No respondías, significa que no querías nada Muchas vueltas al asunto, no me querías lastimar Me lastima tu silencio cuando vuelvo a preguntar ¿Quieres hablar conmigo? Perdón, se vuelve a dudar Tus acciones y palabras no logran concordar Ya no me quieres ni hablar Me lastima tu silencio Yo te sigo buscando porque soy un niño necio Segunda vez que te pierdo pero está definitiva De ti no te importa parece No te lastima la historia que se repite Golpes en el corazón No sabía cómo decirlo y que te escribí otra canción Tú en este amor Yo gané un sufrimiento Tú perdiste el que te amaba Y yo perdí mi tiempo Me duelen tus besos Porque no me lo dejaste Me duele que es darme cuenta Tú te alejaste Sé que me querías Tú me lo demostraste El amor que me tenías Dime dónde lo buscaste Para irlo a buscar Poderlo encontrar Y ver si puedo lograr Que poco a poco te vuelvas a enamorar Por favor Por favor dime que sí que podría pasar Te escribo una canción Esta base en mi cabeza Te tomé la inspiración Tú serías mi princesa Era mi ilusión Parecías desde la realeza Yo mi chacabón Y tú mi niña fresa Y tú mi niña fresa